Ingredientes. Ingredientes vamos a poner crema de leche, chocolate, cobertura de chocolate, piñones, avellanas y azúcar. Nada más. O con azúcar glass. Vale, en una olla, en una cazuela, ponemos la crema de leche, calentamos. Exacto, y dejar calentar. Esta elaboración que vamos a hacer se llama ganache. Ganache es nata con chocolate. Pues vamos a dejar calentar. Vale. Aquí tenemos el chocolate. ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? No he hecho nada. ¿Qué? Nada, nada. Vale, vale. Aquí tenemos el chocolate y la crema de leche que está bien caliente. Cuando arranca a hervir, ponemos el... ¿Qué pasa? No sé. Digo yo, no sé qué pasa. Venga, vale. Ponemos el chocolate. Venga, ya está, ya lo puedes poner. Vale. Tírale, tírale. Sí, pero tampoco es que no esté muy... Vale, ya lo puedes retirar. Ya está, ya está, sí, ya la apagó. Tírale. Vale, lo pones aquí. Fuera del fuego. Fuera del fuego, exacto. Ponemos, que puede ser una tableta cortada ahí a trozos y demás. Vale, aquí tenemos avellanas que la voy a cortar un poquito para que no quede tan entera, pues la corto por dos, ¿no? En dos. Se diluye muy bien, o sea, ya veréis que queda como, bueno, una crema, un chocolate espeso. Vale, ya lo tenemos. Vale, la corto en dos. Importante hacerlo fuera del fuego para que no se corte el chocolate. Y tenemos también eso, los piñones. A ver, a ver si descubrís, vais descubriendo lo que es. Bueno, seguro que sí, porque tampoco no tiene... Seamos generosos con... Vale. No te pases de generosidad. Claro, Sergio, hay que ser generosos. Sí, hombre, sí, pero si le pones mucho tampoco no... Vale, venga. Vale, piñones. Y avellanas. Espérate que lo voy a mezclar con una lengua. Y ahora, aquí tenemos un papel film. Y agua con hielo. A partir de ahí... ¿Estás preparado? Sí. ¿Veis? Vamos poniendo el chocolate. Bueno, qué fácil, ¿eh? Si queréis ponerle un poco de licor también, puede ser. Sí, pero como esto va a ser. Ni lo que quiera, pero bueno, sí es. Esto es bueno para hacerlo con niños o para los niños. Para ponerlo en la nevera con lo otro que luego veréis. Entonces dices... Con un poco más, Sergio. Un poquito más. Ya está, ¿eh? Vale. Tienes la cuerda por ahí. Sí. Y ahora lo que hacemos es... Filmamos. Cerramos aquí. Y cortamos. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno. Ahora apretamos bien así. Espera. Vamos a apretar un poco más. Bueno, ya va cogiendo forma, ¿eh? Yo creo que ya más o menos se sabe de qué va. Así. También no muy fuerte, ¿eh? Que esté así un poco blando, natural. Y ahora, para que se enfríe redondo, porque nos interesa que quede completamente redondo, vamos a ponerlo en agua y hielo, porque así se nos va a enfriar antes. Y si lo pusiéramos encima de un plato y en la nevera, nos quedaría por aquí, nos quedaría plano. Cogería base. Exactamente. Entonces, agua y hielo. Lo ponemos dentro. Ya está. Yo tengo uno aquí. Y a la nevera. Aproximadamente una media hora lo tendremos suficiente. ¡Oh! Se ha roto. Bueno, este se me ha roto, se me ha roto. Bueno. Es que lo saca muy rápido. Espera. Ves poco a poco. Vamos a coger este. Vale. Bueno, ya veis. Ya lo vais viendo. Vais viendo lo que es. Y ahora le vamos a dar el toque de gracia. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale. Azúcar glass. Y le ponemos bien de azúcar glass. ¿Ves girándolo, Sergio? ¿Vale? Un poquito más. Y eso iría bien ahora un poco de agua caliente para cortarlo. Vale. Ya está. Yo creo que ya está. Sí. Bueno, este sería... A ver, pues agua caliente aquí... Le sacamos un poco el exceso de azúcar. Que sea natural. ¿Vale? Y ahora lo vamos a cortar un poquito. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos brioche que va a simular el pan. Y esto, ya sabéis lo que es. Un embutido. Entonces, este brioche dulce lo cortamos también. En rebanadas. Como si fuera el embutido para acompañarlo con el pan. Trampatojos, ¿no? Pues es un poco esto. Vamos a poner aquí. Y ya está. Y ya cortar el embutido. Bueno, el embutido. Sí, el embutido de chocolate. Aparte, que ya veréis, es que da el... Bueno, sería una morcilla, ¿no? Más que... Bueno, exactamente. Una morcilla. Uf. Vale. Este lo pondríamos así. Aquí. ¿Vale? Y ahora... Parece, ¿eh? Aquí tendríamos este fantástico embutido de chocolate con pan. Con pan de bríos. Gracias. Tіт Parad personnelle. Y ya la. Hacet. Yo. Tть.